A la creación de Tecnópolis, como parque temático interactivo en pleno Villa Martelli, muy cerca de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNA, y del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se suma, ahora en el 2015, el Centro Cultural Kirchner, el edificio que está planificado con algunas ideas integradas por mí, como la cuestión de los vidrios de la cúpula y demás. Es increíble, se construyó nomás. Así que, cuando se dice, sumate al futuro, como premisa militante, se lo hace desde una concepción puntual. Esto lo hice yo. Eso lo hice yo, en su momento. Ahora estoy haciendo otras cosas. Gracias.